Se está haciendo un esfuerzo formidable por distintos grupos para llevar este mensaje y esto es parte de ese esfuerzo de utilizar este libro, abonando en términos de los datos y la evidencia que apoyan la premisa o la hipótesis de que el sistema actual nos está afectando a los puertorriqueños de manera directa. A veces se quiere llevar este mensaje reducido de que o la colonia tiene la culpa de todo o no tiene culpa de nada, pero la realidad es que tiene culpa de bastante, que ese obstáculo está ahí y que hay que atenderlo para poder entonces progresar en todas las otras áreas. Y cuando llego a estas determinaciones, utilizo los datos, finalizo dando mis conclusiones de cómo yo veo cuál es la dirección del mundo en los próximos años, de cómo Puerto Rico encaja en ese mundo, de cuáles son los pasos a seguir si Puerto Rico se descoloniza. El 6 de noviembre, entonces, el pueblo pueda tomar una decisión unificada, dándose cuenta de que este sistema que tenemos ahora es el que más nos está afectando porque no tenemos el poder político para tomar las decisiones importantes y porque está estancado en un modelo que fue diseñado en el pasado, que ya no es vigente. Va a estar en el de la Universidad de Puerto Rico, creo que va a estar en Costco también y va a estar también, pero todavía no lo está, lo vamos a tener en e-book para que aquellos que no lo puedan conseguir o que estén en otra parte lo puedan descargar y leerlo, evaluarlo, criticarlo, pero que sirva de instrumento, que es mi propósito, de prender esa conversación, de que estén de acuerdo o no, que podamos hablar un poquito sobre la importancia que requiere auto-evaluar el sistema y sobre la oportunidad, entonces, que vamos a tener en 30 y pico de días de votar si queremos mantenernos bajo ese sistema o si no queremos quedarnos bajo ese sistema.